Soy mamá de Victoria, de Luciano y de Juan Manuel y mi profesión es la psicología. Trabajo fundamentalmente con adolescentes y adultos. Cuando era estudiante tuve la posibilidad de trabajar dentro de una cátedra, acercarme por primera vez al mundo adolescente. Hoy sigue siendo mi eje y la importancia para los adolescentes de saber por qué vivir. Trabajando en orientación vocacional, estuve seis años en la Escuela Ecológica Gaia, primero como docente, después como directora de Miguel Medio, pensando qué podía aportar desde mi lugar, escuchándolos, intentando que pensemos juntos y que pudieran encontrar un sentido. Estoy en el par porque siento que es un espacio absolutamente válido para construir. Creo que está constituido por madres, padres, vecinos, amigos y tiene la frescura de la política hecha con el corazón. En tiempos en que se descree tanto de las figuras, yo creo absolutamente en Mario y en Vanessa. Creo en la mirada social que tienen, creo en el compromiso, creo en la escucha y este equipo de trabajo lo tiene. La manera de transformar Vietma es comprometiéndose. Recuperemos Vietma.